¿Qué pasa mis amigos? Estamos en un nuevo video para el canal Hoy nos encontramos en la 1.19.0.24.25 de Minecraft Y es que hoy nos encontramos en un secreto que se acaba de descubrir en Minecraft Si como lo oyen en Minecraft Se acaba de descubrir un secreto muy secretito Como lo viste con tus orejitas cuadradas Se ha encontrado un secreto en Minecraft Y es que ha ocurrido algo en Minecraft Que no nos dimos cuenta a partir de la 1.19.0.24 cuando salió Cuando salió y no se descubrió nada Y es, bueno si lo vieron en el título ya sabrán de qué se tratan estos libros Sí, ya lo sé, para qué les digo Si ya saben de qué es Y es nada más y nada menos que el encantamiento Del S de la Deep Dark No sé cómo se pronuncia Que ese es el que avanza muy rápido Haciendo shift Pero hay algo muy raro en ese encantamiento Que es que no sé No sé cómo se llama No se encantan en las botas Sino en las... ¿Cómo se llama? ¿Qué hice? Sino en las... ¿Cómo se llama? En los pantalones Bueno, aquí tenemos el 3, el 2 y el 1 Bueno, los niveles Y aquí tenemos los encantamientos Aquí los tenemos El Sweet Nick Sweet Nick El Sweet Nick 1, el nivel 2 Y el nivel 3 Bueno Por suerte aquí coloque un yunque Para comprobar todo Para comprobar todo Y como ven Hasta aquí Me encuentro una Deep Dark Para que probemos este encantamiento Y... Como ven este Pues bueno Vamos a sacar las... Los pantalones Vamos a sacar uno de... Uno de... De nederite Y vamos a encantarlo Bueno Esperen Esperen antes de encantar No, mejor vamos a encantarlo rápido Porque vamos a hacer una comparación Entre sin encantamiento y con encantamiento Vamos a sacar 3 botas 3 botas nomás 3 pantalones Porque es algo raro que se tenga que encantar los pantalones Y no las botas El encantamiento es para las botas Así que el 1 El 2 Y el 3 Bueno Aquí Ya los tenemos encantados Y el yunque ya no lo necesitamos Adiós XD Bueno, ahora sí Vamos a video Tercera Persona Y bueno Comparación Este es sin el encantamiento Muy lento Muy lento Muy lento Con el encantamiento Nivel 1 Y hace un poquito más rapidito Y ahora Sweet Nick 2 Vamos a comprobarlo Vamos a cambiarlo Ahora sí Vamos un poquito Vamos un poco más rápido Quedamos muy rápido Y ahora vamos con el Con el nivel 3 O sea, ya Ya vamos muy rápido Así por si nos lo encontramos O sea No vamos a lograr invocar al guarden Vamos a ponernos en supervivencia Y vamos En primera persona A ver A marcar Checo Y como ven Este Estoy con el encantamiento 3 en supervivencia Como ven no activo nada Voy muy rápido Por si Tengo que huir de un creeper Que eso no me iba así Muy muy lentito Miren Tan siquiera ya En zombie Vamos a huir de él Miren Vamos a Hablarle Este es el nivel 3 Este es El 3 Así que Miren Vamos así Uy Vamos muy rápido Donde este es el zombie Donde se metió No me digas que invoque Ah Bueno puedo huir de ese esqueleto Como ven Puedo huir muy rápido Ay aquí se metió el zombie Eh Pues vamos muy rápido Pero les recomiendo Más encantarlo En el 1 o el 2 Porque Es así para que Es el símbolo de más Un shift Ya Ahora si Basta Vamos al modo creativo No vamos Ey No vamos Ah Oigan pero se dieron cuenta Se murió el zombie Aparece un sensor de Skull Aquí Pero como lo maté tan rápido Bueno ya Ahora vamos a poner un pacífico Y es que Bueno nos vamos a otro mundo Vamos a generarlo aquí Y es que No se si lo mencioné En la revía pasada Que los árboles de Banglar Ya tienen Ya se son más idénticos Al de Java Es un pequeño proyecto Más o menos Que nos dio los de Movia Que nos dio los de Movia No se si ustedes Este Lo hayan Visto No se Así que bueno Bueno si creo que yo lo subí Pero lo vamos a volver a enseñar Y es que Esto ya es Más idéntico al de Java Si no se dieron cuenta Ya tienen las alfombras de musgo Antes pensé que las Que eran las alfombras Pero en el otro video De las céspedes Aquí están las alfombras de musgo Si ven porque están así Es que Hice una textura Como el mod Que había recreado Anteriormente Aquí están Ya son más idénticos A los de Java Ya tienen su madera Eso lo había dicho En el video anterior Pero bueno Es que lo que más Queríamos saber Eran estos Interesantes libros Que nosotros Que nosotros Nos podemos encontrar Ahora en la digital No necesitas actualizar Ni nada O sea La 1.19.0.24 Barna 25 Está O sea Estoy en la misma versión Miren aquí arribita No se si se ve Que me diga Aquí Dice la versión 1.19.0.24 Y tengo un encantamiento O sea Que no necesito Estas fuerzas Cambiar de versión Ah Ya se quedó La 1.19.0.26 Y Ya se quedó No me encantamiento Tengo que actualizar Ahora que voy Bueno No 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 Está En la 1.19.0.24 Ya dejo Ya dejo de mencionarlo Porque luego No me gusta mucho Mencionar la misma palabra Y bueno Bueno Es mucho bueno Equipo Espero que les haya gustado Mucho este video Si es así Denle like Y suscribanse Tenía pensado Subir este video Hace un ratito Pero estaba haciendo Unas cositas Que no pude No pude subir Y bueno Nos vemos A la próxima Adiós No pude subir No pude subir